Hola, soy Fabiola Ibarra, bienvenidos a Dorayi TV. Hoy les voy a explicar cómo es el proceso para obtener una licencia de conducir en Corea del Sur. Ustedes dirán, ¿por qué es esto importante? ¿Por qué necesito sacar mi licencia en Corea del Sur si ni siquiera voy a tener el dinero para comprarme un carro o una moto o algo para conducir? Bueno, el asunto es que acá en Corea para usar lo que son los scooters eléctricos es necesario tener una licencia de conducir. Las leyes cambian todos los días, entonces pueden ser que hoy les pidan la licencia, mañana no se las piden, este año sí, el otro año no, cuando ustedes vienen ya no la están pidiendo o cuando ustedes vienen ahora sí de fijo las están pidiendo. Entonces, como mis papás siempre me dijeron saque la licencia de conducir porque uno nunca sabe una emergencia. Entonces, a eso vamos hoy. Les voy a enseñar cómo obtener la licencia de conducir acá en Corea. Otro punto por el que les recomiendo sacar una licencia acá en Corea es que si ustedes en algún momento van a la isla de Jeju, moverse ahí es complicado, sinceramente. Es complicadito moverse sin transporte privado, o sea, ya sea taxi o motocicleta o carro o lo que sea. Les recomiendo alquilar un carro. Para alquilar un carro ustedes van a necesitar una licencia de conducir y no siempre, no todos los lugares aceptan licencia de conducir que sea extranjera, a no ser que sea una licencia de conducir internacional, un permiso internacional. Entonces, por eso también les recomiendo hacer este traspaso, esta convalidación a la licencia de conducir coreana. Ahora, es importante saber que si ustedes ya tienen una licencia de conducir de su país, es muchísimo más fácil obtener o hacer más bien el cambio a la licencia de conducir coreana. Si ustedes no la tienen, entonces tienen que hacer todo el proceso de cero, o sea, hacer el examen teórico, hacer el examen práctico, además del papeleo. Si ya la tienen, es muchísimo más fácil porque lo que van a hacer es convalidarla. Lo que yo les voy a enseñar en este video es el proceso que yo seguí. Yo lo que hice fue convalidar mi licencia de conducir de Costa Rica a la licencia de conducir coreana. Eso es lo que les voy a enseñar hoy. Ahora, donde les voy a enseñar, donde ustedes sacan toda la información de lo que necesitan, cuáles países pueden convalidar y cuáles no, ahí mismo ustedes van a revisar si, primero, si su país puede convalidar, hacer el cambio, digamos, de esta licencia de su país a la licencia coreana. Y si no, si ustedes no tienen licencia en su país y necesitan hacer el proceso de cero, entonces ahí mismo, en esa misma página que les voy a dar en un segundo, ahí mismo ustedes van a buscar cuál es el proceso porque ese, sinceramente, yo lo desconozco, pero ahí mismo ustedes van a buscar y van a encontrar toda la información. La información está muy clara. Entonces, para que sepan, para comenzar con el video. Lo primero que tienen que hacer es ingresar al sitio de dl.coroad.or.kr. Aquí van a encontrar toda la información que necesitan para hacer este cambio a la licencia de conducir coreana. Acá tenemos una información general que ya les tocará a ustedes leer esta información cuando vayan a sacar la licencia, pero notemos que acá viene el punto 2 que dice examen de aptitud y examen escrito y viene una parte que dice click here for AC, que es este AC. Es la lista de países que pueden convalidar la licencia con una licencia coreana. Ahora, aquí abajo viene toda la información sobre la licencia de conducir para extranjeros, como por ejemplo la ubicación o la locación donde podemos hacer esta convalidación o ya sea el examen escrito o el examen práctico. Acá nos dice que está disponible en todas las oficinas regionales. Entonces, ¿cuáles son estas oficinas regionales? Vamos a ir aquí arriba, aquí donde dice ubicación y oficinas para las pruebas. Y acá viene la gran lista con oficinas en Seúl, Busan, Incheon, Ulsan, Daegu, Daejeon, Pohang, Jeju y muchas otras más. Entonces, ya eso les tocará a ustedes revisar cuál oficina está más cercana a su ubicación. Ahora, regresando a la página anterior, tenemos el segundo punto que es la licencia doméstica AC. Y aquí más abajito tenemos ya lo que son los documentos necesarios para sacar la licencia, ya sea siendo una persona coreana o con residencia permanente en Corea o un extranjero. En el caso de muchos de nosotros que venimos simple y sencillamente como estudiantes, seríamos nada más extranjeros. O sea, las dos primeras filas. Ya va a depender si somos de un país AC o de un país UC. Les voy a dejar este cuadrito por acá mientras seguimos revisando los requisitos. Si ustedes tienen una licencia AC, lo que van a necesitar es esta licencia, su pasaporte original, su tarjeta de identidad coreana, tres fotos a color tomadas en los últimos seis meses, un certificado de la embajada del país de donde ustedes tienen la licencia de conducir. En caso de que tengan que pedir el certificado como yo lo tuve que hacer, nada más se ponen en contacto con la embajada y le dicen que van a pedir una licencia de conducir coreana y necesitan un certificado de licencia. Además necesitan un certificado de entrada y salida al país y la cuota del proceso que sería para un examen médico 6.000 won y para la licencia 7.500 won. En caso de que ustedes sean de un país UC, o sea que no estén en esta lista de acá, necesitan además de todos estos documentos 7.500 won extra para un examen escrito. No tienen que hacer el examen práctico. Como les dije al inicio del vídeo, esta información es solamente para hacer el intercambio de licencia extranjera a licencia coreana. Un punto importante con esto es que es solamente permitido hacer este intercambio para las licencias tipo 2 para vehículo regular. Ellos se van a dejar su licencia y cuando ustedes dejen el país o necesiten su licencia original, ustedes van a regresar a este lugar y van a hacer el intercambio. Van a dejar su licencia de conducir coreana y van a retirar la licencia original que ustedes tenían. Vamos a hablar un poquito de cómo va a ser el proceso una vez que ustedes lleguen al lugar. Este es el lugar de Dejon. Cuando ustedes entran se van a encontrar algo así. Van a tomar un número y van a esperar a que los llamen para pasar a una ventanilla. En esa ventanilla les van a entregar los formularios que ustedes deben llenar. Así se ven los formularios que tienen que llenar. Ellos ahí les van a decir qué es lo que tienen que llenar y qué es lo que no tienen que llenar. Luego de entregar los formularios van a pasar a una parte que no puede grabar, pero es una sala donde les van a hacer un examen médico. Este examen médico es simple y sencillamente un examen de vista donde tienen las letras pegadas en una pared y ustedes se tapan un ojo, se tapan el otro y dicen qué letras ven. Eso sería todo. Luego de entregar los formularios y su licencia deberán esperar unos 10 o 15 minutos más o menos para recibir la nueva licencia coreana que así es como se va a ver. Y bueno, espero que les haya ayudado mucho el vídeo. Cualquier cosa ya saben en qué página está toda la información. Eso sí, los requisitos cambian todos los años. O sea, no es como que cambien todos los años, pero pueden cambiar todos los años. Entonces, para que estén revisando constantemente, o sea, no se dejen llevar por lo que dice un vídeo, por lo que digo yo, por lo que dice otra persona, sino ustedes mismos revisen, que es lo que siempre les digo. Revisen la información justo en el momento en el que ya ustedes van a hacer los procesos, ya sea para una beca, para una licencia, para un trabajo. Ustedes siempre revisen todos los requisitos. Asegúrense de tener todo listo porque puede ser que el día de mañana les estén pidiendo algo más o algo menos. Entonces, eso sería todo. Recuerden seguirme en Instagram y suscribirse, encender las notificaciones, revisar las listas de reproducción que tengo acá en el canal, porque voy a comenzar a hablar de muchas cosas más. Y eso sería todo. Chao.